Que poco de eso quiero yo cantar Y con mi gente ahora en la mundo Que en la hora y con que iba a venir Vamos a hablar La, 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 la Pero que mira no me ven pa' acá Es una noche bonita Escucha lo que te digo Que esta noche es especial Esto nos dejo a feria Esto es de juventud Y como somos hermanos Y esta noche yo te digo Ahora contarte una cosa Agarra Esa de ti Esa de ti Oiga Pero mira que estoy aquí Que quiere usted Sabe quien soy yo Soy que Iván Vega Vestírense que está llanido tú Cuando le abran la puerta Y entonces vean a San Pedro Que le dirán que se ha hecho en la llave La llave es la rumba Baila, sí va a bailar Ese es el coro caballero Y dice Baila, sí va a bailar Sí va a bailar Baila, sí va a bailar Oye, sí va a bailar Baila, sí va a bailar Pero la rumba frena Baila, sí va a bailar Porque le de sus cosas buenas ¿Quieres bailar? Baila, sí va a bailar Baila, sí va a bailar No lo siguen, va a bailar Pero el otro niño vengo a guasear Baila, sí va a bailar Estoy contiendo el reflejo de un tío Vengo a caminar Baila, sí va a bailar Cuando le de sus cosas buenas Que me escribo Baila, sí va a bailar Oye, sí va a bailar Baila, sí va a bailar Baila, sí, va, baila. Aquí se acaba de aprender. Baila, sí, va, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. La madre que nos cante, mamá. Escucha lo que desea y go. Baila, sí, va, baila. Baila, sí, va, baila. Baila, sí, va, baila. En Puerto Rico venimos a morrer. Baila, baila, baila. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Oye, esto es fácil. El que no canta se va pa' el carajo, pero esto es así, es fácil. Es el coro, es el coro, es el coro. Esto es fácil. Se va pa' el carajo. Este es el amor de Perón. Joga que hay cuando le gusta feria. En Puerto Rico, En Puerto Rico, ¿Es el coro? Coño, coño. Y aquí yo te quiero que va. Baila, 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 baila. Fáca la. Páca la, páca la. Páca la. Hay un coro más chévere, más chévere. Fácil, fácil. Está al mundo. Boricua de pura selva Boricua de pura selva Boricua de pura selva Que no sabe que no se metan un poco Boricua de pura selva Boricua soy yo Boricua de pura selva 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 Que no sabe no se metan un poco Coricua de pura cepa Tú tienes que vacilar Coricua de pura cepa Tú no canta pa' el carajo, te tienes que ir ya Coricua de pura cepa Oye, pero soy yo, mene Coricua de pura cepa Para decirte la verdad Coricua de pura cepa Canto lo hago sabroso Coricua de pura cepa Así me digo mamá Coricua de pura cepa Coricua de pura cepa Yo soy mamaracaibo Coricua de pura cepa Y yo no soy el orinque Coricua de pura cepa Coricua de pura cepa Coricua de pura cepa Porque me gusta tu pa' Coricua de pura cepa Y yo no soy el orinque Coricua de pura cepa Coricua de pura cepa Pero me gusta tu pa' Coricua de pura cepa Coricua de pura cepa Coricua de pura cepa Tienen a ver la vela Solo Puerto Rico Canto lo hago son los orinqueos Coricua de pura cepa Yo no soy el orinqueo Y yo no soy el orinqueo Coricua de pura cepa Y yo no soy el orinqueo Coricua de pura cepa Y de acá estamos a maraca y boríwa de pura cepa. Que hoy estamos en España. Boríwa de pura cepa. Soy el área de soya. Boríwa de pura cepa. Pero que boríquato y ya no soy. Boríwa de pura cepa. Desde San Juan, vengo, vengo, vengo. Boríwa de pura cepa. Y la rumba a mí me llama. Boríwa de pura cepa. Aquí la dama lo baila. Boríwa de pura cepa. Boríwa de pura cepa. Boríwa de pura cepa. No, 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 no. No le echen a un culpa. ¡Los, los! Que no le echen la culpa. Vaya. Abocha a Venezuela. ¡Oh! Ay, no, jodas. Que no le echen la culpa. ¡Vaya, vaya! Abocha a Venezuela. Abocha a Venezuela. Este pata que le pongo a orina. Viene a la proquera. Viene a la extremera. También come a Venezuela. Se merece su respeto. Y con todo su derecho. Se canta su real carina. Boríwa de pura cepa. Boríwa de pura cepa. Boríwa de pura cepa.